Hola, acompáñame por un recorrido por la Besalú medieval con su herencia judía. Sí, como lo estás escuchando, voy a hacer un reportaje especial sobre la herencia judía de este interesante pueblo medieval catalán. Si quieres saberlo todo sobre Besalú y su herencia medieval y judía, quédate conmigo y te lo enseño. Puente de Besalú, símbolo y emblema de la población, servía para controlar el derecho de paso por este pueblo en época medieval a través de las distintas poblaciones de la comarca, entre las conexiones norte y sur con el país. Es un puente de ocho arcadas en el cual se puede apreciar en la base cómo han aprovechado la roca, el lecho natural del río, para fortalecer la zona de pilares y evitar un derrumbe. Es un puente que tiene forma angular, presumiblemente, para impedir su derrumbe mediante las crecidas del río. El actual puente es producto de distintas renovaciones y reformas que sufrió a lo largo del tiempo. Es decir, este puente no es exactamente el original que existía en la Edad Media. Se cree que hubo una reforma importante alrededor de los años 1600, ya que existe un sillar con una fecha específica en estos años colocada en una de las partes del puente. Por lo cual, se presume, pero no se sabe con certeza. Y ya por aquí, por esta zona, podemos ver algunas de las arcadas. Algunas de las cuales solo se aprecia es entrando intramuros en las murallas de la población. La principal característica de este puente medieval es que, como pueden ver, tiene la pasarela y no se queda plano, sino que tiene esta torre en medio que sirve para controlar el paso entre los dos extremos. Como anécdota específica, en la época de la guerra civil española, el puente fue parcialmente demolido por las tropas republicanas en su retirada y huida a Francia para impedir el paso del bando nacional. Hubo una pasarela metálico que permitió después la conexión con el viejo puente durante años hasta su renovación actual, como puedes ver. Y ahora pasaremos por allí para enseñarles los dos ensayos de la Creugrosa y la Creupetita que hay en el puente. Vamos allí. Comenzamos cruzando por el puente, paso obligado de la Besalú medieval. Existen evidencias de población en la zona de Besalú desde época muy temprana. Ya desde época prerromana se sabe que existía un asentamiento ibérico importante en esta zona. Más tarde, los romanos también completarían la población ibérica en la zona. Y finalmente ya hablamos de época medieval. Besalú llegó a formar un condado independiente ya en una época tan temprana como los años 900 de la era cristiana. en los que permaneció en esta situación con mayor o menor regularidad hasta que acabó absorbido por el condado de Barcelona mediante una serie de subterfugios legales con el tiempo. Pero eso viene a formar parte de otra historia. Y ahora, justo pasando esta arcada, se puede apreciar los dos ensanches principales. Aquí tenemos el ensanche de la Creugrosa o la Cruz Grande, que es como se le llama. Y más atrás, vamos allí para que lo vean, tenemos el ensanche de la Creupetita o la Cruz Pequeña. Y pronto van a ver por qué. Porque efectivamente, combinado junto con el camino recto del puente, estos pequeños ensanches que puede ver, forman una especie de cruz, motivo por el cual reciben ese nombre. Y este es el puente moderno que comunica con las afueras del pueblo de Besalú. Aunque originalmente, en época medieval, el único paso que tenías era este. En el que, normalmente, en algún punto del recorrido, que posiblemente sería en alguno de los torreones, posiblemente este, que tiene pinta de ser el más antiguo, es donde se cobraban los derechos de paso a través de la población. En cuanto a la población judía de Besalú, realmente se sabe que hubo una población muy importante para la época medieval en esta zona, que fueron alrededor de 200 miembros de la comunidad judía los que estuvieron viviendo en esta población en época medieval. Tuvieron escuela, sinagoga, y llegaron a formar parte de alrededor del 25% de la población local, que correspondía a alrededor de mil habitantes para la época. Hay que recordar que los judíos eran considerados una propiedad real. Por lo tanto, no estaban sometidos a los derechos de servidumbre de los señores feudales locales, sino que respondían y pagaban impuestos y tributos directamente al rey, lo cual les otorgaba, digamos, ciertas ventajas respecto a los cristianos. Sin embargo, la historia de convivencia entre judíos y cristianos acabaría emponzoñada con el tiempo por una serie de hechos que relataremos más adelante. Ahora continuaremos nuestro camino y cruzaremos este puente. En general, los judíos se dedicaban a actividades que se consideraban impuras para los cristianos, como era la de ser médicos o prestamistas, actividades que monopolizaron durante mucho tiempo y que supieron aprovechar bastante bien para sacar beneficio, como en otras muchas cosas. Sin embargo, se convirtieron en chivos expiatorios de una serie de problemas que relataremos más adelante. Siguiendo el recorrido, buscando el antiguo hospital, damos con la plaza real, la plaza central del pueblo, donde funciona normalmente un mercado medieval. En ese sentido, la forma de los edificios y la conservación del arte medieval es estupendo en este caso. Ahora hemos dado con el antiguo hospital de San Juliá. Fue fundado por los condes de Bézalú y esto que ves, la fachada, es lo único que hay de original del edificio. El decorado de estilo románico que puedes ver aquí, en las columnas, las arquivoltas, con diversos temas decorados. El resto prácticamente ha desaparecido. Como puedes ver, hay esos temas con los que cambia. Incluso columnas con hojas de acanto. No muy lejos del antiguo hospital, justo a mi espalda, tengo lo que es el monasterio medieval de la población, de planta románica. El monasterio de San Pera, concretamente. Es un monasterio que hace, las veces, de iglesia. Aquí se puede ver gran parte de la piedra original, pero que lamentablemente no vamos a poder entrar. Porque están en algún tipo de reunión ahora mismo, allí dentro. Y es uno de los edificios emblema y significativos de esta población. La planta es típicamente románica, eso sin ninguna duda. Prácticamente la piedra que tiene es casi toda original. Ya se puede apreciar observándola un poco. Aunque no por ello ha dejado de recibir restauraciones a lo largo de los años. Una de las características de los templos románicos es precisamente esto. Lo estrecho de las ventanas. Porque recordemos que en este tipo de arte, aún, digamos que la técnica de los contrapesos mediante arcos, como en el estilo gótico, aún no se había desarrollado. Entonces los edificios siempre eran más bien de un carácter achaparrado. Y de este tipo de planta. Aquí tenemos el pórtico de entrada. Y aquí dentro de la fachada, pueden ver también la típica decoración de leones de este estilo medieval. Y bueno, ahora voy a aclarar algo que sin duda tengo que decir, que muchas cosas que encontré sobre esta población que podían ser de interés, me he encontrado que han sido convertidas en restaurantes, en negocios. Es decir, no son visitables, son propiedad privada, inclusive pues lo que pudiera conservar de su estilo original ha desaparecido. Como por ejemplo, esto que tengo aquí, que es la Casa Yaudas, que no está lejos del monasterio de San Pera, que se ha convertido en restaurante, y después otro tipo de lugares que también había por aquí, y me he encontrado lo mismo. Pero ahora, vamos hacia la parte más interesante, que es ver el migvé del siglo XII. Vamos allí. Sin embargo, junto con el encanto medieval de la población, tenemos curiosidades más modernas, como puede ser Circus Land o las sillas del Carré Rocafort, que tiene que ver con un encuentro de artistas que hubo aquí, concretamente en los años 90, si mal no me equivoco. Y ahora, entre otras curiosidades, nos encontramos con el Portal de la Forza o Portal de la Fuerza. Se trata de un portal que data de la época visigótica, en la que después, cuando se hizo la reforma del castillo de Besalú en época medieval, pues las murallas tuvieron que ser reformadas y por lo tanto, la puerta de la fuerza fue abierta dentro del antiguo recinto visigodo. En los tiempos en que los judíos vivían en este pueblo, había solamente una época del año en la que en principio les estaba permitido hacer su propio pan, sino normalmente lo compraban con el panadero, con el horno de pan que hubiera en la población. Y esa era la Semana Santa, fecha cristiana especial en la que era particularmente peligroso para los judíos en la Edad Media salir incluso a la calle. Era una fecha en la que normalmente se resguardaban dentro de su barrio, dentro de sus casas y no solían salir. y ahora amigos voy a enseñarles la entrada al barrio judío desde el actual paseo fluvial del pueblo con estas impresionantes vistas del puente y que no podía dejar de enseñar. Subiendo por estas escaleras llegaremos a lo que fue la plaza de los judíos que podrán apreciar perfectamente y los restos de viviendas y dependencias en los que esta comunidad vivió en la población. Se pueden ver restos de escalinatas y mientras ven la plaza de los judíos voy a seguir con el relato. En general la población judía tenía conocimientos mucho más avanzados que la media de la población. Esto los reyes lo sabían. por lo tanto en ocasiones les daban protección y privilegios precisamente contra las supersticiones y los ataques que sufrían de otras comunidades especialmente la cristiana en estos casos. Justo al lado de la plaza de los judíos que era su lugar de reuniones normalmente existía la escuela que estaba al lado de la sinagoga en este caso. Aquí en este solar vacío aproximadamente del cual quedan solamente estos muros estos sillares como marca son los restos de la escuela judía de Besalú. Siguiendo el trazado de estas calles medievales y no muy lejos del puente que acabamos de cruzar y que te acabo de enseñar con todas sus partes llegamos a los restos de lo que fue el barrio judío de Besalú o el Gal Jueu como se dice en catalán. Ahora mismo estoy dentro de lo que fue llamada la plaza de los judíos. Durante un tiempo los judíos vivieron libremente en la población de Besalú. podían alojarse donde quisieran y podían tener su vivienda en cualquier lugar que quisieran tenerla. Sin embargo esto cambiaría con un acontecimiento que ocurrió en Europa y de la cual ellos fueron considerados culpables la peste negra por razón de sus tradiciones de limpieza y tratamiento de alimentos es decir la tradición kashrut judía tuvieron la buena suerte de contagiarse y enfermar mucho menos de esta enfermedad que los cristianos motivo por el cual llegaron a convertirse en chivos expiatorios de esta enfermedad considerándose responsables de esta por lo que empezaron a tener limitaciones entre ellas el poder elegir el lugar donde vivían fueron confinados aquí en esta zona que estoy enseñando ahora mismo a mis espaldas y que les enseñaré con mayor detalle adelante donde se encuentran ubicados los restos de la escuela judía y una sinagoga en la que se conserva el mikveh del siglo XII uno de los pocos que se conservan en Europa y que hacen a esta población única y creo que incluso es el único que se conserva en España en ese sentido las tradiciones judías y el patrimonio judío de esta población es bastante rico y si te interesa el tema conviene venir a visitarlo seguimos con el tema del gueto fueron confinados en una parte específica de la población o el real al cual es algo común en toda Europa que se conoce con el nombre de gueto popularmente en Cataluña era el Gal Jueu en el cual tenían una zona de muralla específica donde habían vivido con un portal y una rampa de acceso diferenciada del resto de la población sin embargo esto no sería suficiente para normalizar las relaciones de los cristianos siguieron siendo objetos de persecuciones y esto hizo que poco a poco la población judía fuera emigrando hasta el punto de desaparecer de la zona para cuando llega el año 1492 cuando se da el decreto de expulsión de los reyes católicos de toda persona que no fuera cristiana en España la población judía de esta zona ya había desaparecido alrededor del año 1415 ya no quedaba ningún judío viviendo en esta zona debo decir que la comunidad judía en España y en Cataluña por una serie de razones históricas como fue la existencia de un califato en las regiones de España y Portugal y la alta emigración de esta comunidad que eso supuso existió un número importante de ellos concretamente en Cataluña las comunidades judías de Barcelona Girona y Besalú y Castellón de Ampurias fueron de las más importantes que hubo dentro de la comunidad catalana sin embargo por todas las razones que describí anteriormente esta comunidad acabó desapareciendo hoy son conocidos como los cefardíes que se vieron obligados a emigrar en su mayoría a Egipto y supongo que personas de esta comunidad que me puedan estar viendo sabrán a lo que me estoy refiriendo sin embargo las sorpresas de la tradición judía y la herencia rica en patrimonio de este estilo de esta población no se detiene solamente en la escuela en la que se hacía enseñanzas de la Torah y enseñanzas generales de la tradición judía y la sinagoga con su mikveh también hay otros rastros de la cultura judía que si prestas atención puedes llegar a encontrar aquí tenemos los restos de lo que fueron el agujero de una mezuzah la mezuzah es un pergamino que contiene textos de la Torah para consagrar los dinteles de las viviendas y aquí tenemos los restos del que fue uno de ellos nuevamente en las épocas antiguas tenían se ponían dentro de un estuche de piel o metal y se colgaban precisamente en la jamba derecha de las puertas de entrada de las casas para consagrar los hogares y esto viene a ser lo más visible que queda precisamente de uno de estos de una mezuzah concretamente en cuanto a la yeshiva o escuela judía justamente la que tengo detrás mío tenemos que pensar que todo formaba parte de la misma propiedad del mismo edificio la sinagoga y la yeshiva estaban dentro de la misma propiedad solo que quizás en habitaciones separadas en la edad media no era común que los niños fueran a la escuela y que la gente supiera leer y escribir sin embargo en el caso de los hebreos si era necesario que supieran leer y escribir en hebreo para comprender la Torah o el Tanaj que es bueno lo que viene a ser la biblia hebrea en condiciones por lo tanto aquí se estudiaba principalmente hebreo se estudiaba la Torah se estudiaba el Tanaj lógicamente las leyes rabínicas del Talmud y en general todo lo que tuviera que ver con la cultura y costumbres hebreas con el judaísmo en general sin embargo la presencia judía los restos que quedan no se limitan solo a la escuela sino algo más importante que es la existencia en esta plaza de lo que queda de una sinagoga que acabó enterrada y usada como fábrica de tintes después de la desaparición de la comunidad judía de esta zona en tiempos medievales la población judía vivió en la península ibérica por más de 500 años lo cual llama la atención que a pesar de esta presencia tan prolongada pues prácticamente no queden rastros de su presencia salvo algunas ruinas concretas como esta que por fortuna del destino acabó olvidada y está la existencia de esta mikveh una piscina ceremonial judía en la que se sigue un ritual de baños de purificación que sigue un orden y una manera específica de hacerlo dependiendo del sexo de la persona la época del año o la fiesta religiosa de la que estemos hablando y como digo es de los pocos que se conservan en Europa tan antiguos y que vamos a enseñarles a continuación cuando crucemos esta puerta necesariamente con una visita guiada no hay otra manera de acceder a este mikveh que no sea haciendo un arreglo con la oficina de turismo de la localidad debemos recordar una cosa que la comunidad judía ubicada en España normalmente era sefardita por lo tanto las ceremonias que se hacían en la sinagoga judía de Besalú correspondían al rito sefardí resumiendo nuevamente en toda sinagoga hacen falta por lo menos 10 hombres congregados reunidos para poder hacer oración en una sinagoga y de acuerdo al rito sefardita vamos a enseñar los restos de lo que queda de la sinagoga los muros son originales según el rito sefardita el altar estaría colocado en el medio de acuerdo a lo que recuerdo ahora mismo y los congregados estarían colocados alrededor del altar y del rabí por encima quedaría el nivel de las mujeres ya que hombres y mujeres van por separados a la sinagoga y en general el aspecto que puede tener una sinagoga en un lugar de estos no podía ser mejor que el de un templo cristiano por lo tanto el aspecto de la sinagoga por fuera se parecía más al de una casa normal una casa civil cualquiera de la edad media pero por dentro se presume que ya tenía el decorado típico de una sinagoga en condiciones tal como ellos querían de la edad media que no de la edad Gracias. Gracias. Y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.